¡A ver, a ver, a ver! ¡Animales, hombre! Es que empezamos el programa y esto es un bajón. Muchísimas gracias, Fidel. Muchísimas gracias, Fidel. ¿Veréis lo que vais a sufrir? ¡No! A ver, yo me he propuesto un objetivo en esta temporada y es que salgan todos de aquí empoderados. ¡Bravo! ¡Bravo, Fidel! ¡Bravo! Y que sepan que son capaces de mucho más de lo que se creen. Así que confío en todos vosotros, ¿eh? ¡Oh, guau! ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¿La de Santiago no sé si os la tenéis que ganar? Yo tengo un problema. Este programa me está costando muchas amistades. Yo llego aquí, veo de los concursantes, ya hay cuatro que no solo tienen mi teléfono personal de casa, sino que saben dónde vivo. Terrible.